¿Qué es la información de la información? No se considere cada cual que puede darse o debe darse, sino dar información en general. Dar información es constructivo, no darla es cerrarla. Porque con la información estamos dando lo que necesita el país. La información es el país mismo. La información son los problemas del país mismo. Si damos información, si podemos dar toda la información, podemos hacer un país mejor